Si, ya estoy grabando. Hola amiguitos. Volvemos a... hacer este video. De nuevo. Como dije en la descripción, obviamente. Y empezamos con los paredes. Aquí está mi papá. Como siempre muestro a mi familia. Y aquí tenemos las deliciosas chaparitas. Aún falta que las metan en el horno. Pero tengo un poco de miedo de abrir el horno. Porque mi mamá lo engendió, al parecer. ¿Cierto mamá? Sí, mi amor. ¿Qué es el curicó? ¿Qué es el curicó? Se apagó la tele. Para allá viven los papás del Nelson. Espera. ¿Qué? Uh, chaparis. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tenemos... Alexa. Ocho. Timer de dieciocho minutos. Chaparrita. Dieciocho minutos. Empieza ahora. Le voy a colocar de dieciscuatro. Le voy a poner de catorce. Nos calentamos un poco en la estufa. Que por cierto, no me dejan acercarme tanto. Obviamente no muestro la cara de mi hermana. Es una planta muy fácilmente de ver. ¡Ah! ¡Qué bonito día! El día más bon... Oh, no. Un sol. ¡Ay, ay, ay, ay! Ok. Es una luna. Si ponen su teléfono bien es una luna. Lactoza. Perle, tan te gustavo. Da guataca. Da guataca. Oh, mira. Un aparato. Pa' limpiar. Limpiaremos. Limpiamos, 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 limpiamos. Por favor, me cuesta mucho hacer estos videos. Y la mayoría de la gente no se suscribe. Bueno.